El próximo caso, el tercero de los casos de la mañana de hoy, nos llega de la mano de Guaymarú Rodríguez. Mire qué interesante tema nos trae Guaymarú. Ella nos pregunta qué hacer si en el aviso de cobro se hizo un cálculo errado en las alícuotas que generó montos diferentes. Ya nos explica que en el condominio donde administró el local comercial se produjo la nueva administración, se percató de que las alícuotas estaban erradas, estaban calculadas en forma errada para uno de los locales. Y entonces ha pasado más de seis meses y ellos al percatarse de que eso fue así, ha pasado más de seis meses y ellos quieren volver a repetir la facturación y cobrar la diferencia. O sea, repetir, me imagino que son reordenar los avisos de cobro y cobrar las diferencias. Ella pregunta si la vía no sería convocar una asamblea de copropietarios, rendir cuentas y después de eso hacer los ajustes necesarios. Fíjate, Guaymarú, la misma potestad que tienen los administradores de llevar la contabilidad de los ingresos y los gastos que afecten el inmueble y que tiene que llevarlo en forma ordenada, en la forma especificada, conservar comprobantes respectivos y que pueden ponerlos a disposición de la comunidad de copropietarios. Esa facultad de poder revisar estos cálculos. Estos son cosas que normalmente los administradores no chequean cuando entran al ejercicio de sus funciones. No digo que no todos lo hagan, pero la gran mayoría no verifica que estas alícuotas estén, primero que sean, estén conforme a lo que dice el documento de condominio. Es un trabajo para algunos muy largo porque cuando existen 300, 400 inmuebles o a veces 1.200 como existen en Caracas, es una labor un poquito complicada, pero vale la pena realizar una redistribución. ¿Por qué? Porque pueden estar o asignadas, mal asignadas las alícuotas o mal calculadas. Entonces, bueno, lo que puedan ser es mal asignadas, mal calculadas, porque eso es simplemente una fórmula que se hace y ya está. Pero sí revisar que las alícuotas asignadas a cada uno de los propietarios sean las que le corresponde según el documento del condominio. ¿Y qué habría que hacer? Bueno, si me preguntas, si me pides una sugerencia, yo haría una asamblea de copropietarios donde informaría los resultados de esta revisión. Y no solamente esta revisión a un solo local. Yo haría el trabajo de revisar todas las alícuotas de todos los copropietarios o de todas las unidades de vivienda o todos los locales comerciales para revisar qué se hizo y de qué manera, si existe alguna incongruencia, poderla corregir. ¿Puede hacerse a futuro y cobrar la diferencia? Sí, porque va a haber un faltante. Y al haber el faltante, el responsable es el administrador. No olvidemos que las planillas de liquidación pasadas por el administrador del inmueble a los propietarios tienen fuerza ejecutiva. Y fuerza ejecutiva significa que tienen el mismo valor que pueda tener un instrumento cambiario, como lo es un cheque, como lo es una letra de cambio. Y además de eso, al ser un instrumento, al tener un título ejecutivo, cuando yo llevo esas planillas por la vía judicial, cuando yo quiera instaurar un juicio en contra del propietario que no pague, ese juicio se tramita por la vía ejecutiva. Eso es lo que significa. Hay un procedimiento especial, expedito, que le da no solamente al intentar la demanda, el juez automáticamente está obligado a expedir una medida de embargo ejecutivo, lo que lo hace más expedito. El legislador en propiedad horizontal previó este procedimiento para, de alguna manera, agilizar y que no se fuese por la vía ordinaria un cobro de bolívares derivado de una planilla de liquidación, de una cuota insoluta de condominio o insolvente de condominio. Por esa razón la hizo. Entonces, si nuestros avisos de cobro son títulos ejecutivos y deben ser cobrados exactamente como con todas las características y los elementos que nos indica nuestro documento de condominio, cualquier revisión y recálculo que se haga es totalmente válido. Y cobrar las diferencias es totalmente válido. Bueno, por un error, es un error de dedo, es un error involuntario que viene arrastrándose de mucho tiempo. Esas son las consideraciones que hay que velar y que sea la comunidad de copropietarios la que decida. Desde mi punto de vista, esa asamblea informativa y tal vez deliberativa, ustedes tienen que analizarlo muy bien, es la que va a decidir si van a hacer borrón y cuenta nueva o hay que cobrar. Desde mi punto de vista, si a mí me preguntaran eso como abogado o consultor, yo analizaría muy bien desde cuándo está el error. Porque si data de mucho tiempo, creo que es más fácil empezar a cobrar de cero en este momento y dejar constancia contable de lo ocurrido para que cualquier diferencia que pueda existir en el futuro se sepa en la contabilidad que esto fue producto de este recálculo o de este cálculo indebido. Las consecuencias se las puede dar su administrador, un contador público, especialista en auditoría, pero la decisión de qué hacer con ese dinero lo va a tomar la comunidad de copropietarios. Porque justamente yo decido qué hacer con mis haberes, yo decido qué hacer con esta cantidad que no se cobró, particularmente si el periodo es muy corto, son seis meses, son cinco meses, vale la pena hacer el reajuste y volver a rehacer los avisos de cobro, sobre todo para aquellos casos en que existen propietarios morosos y que a futuro pudiesen o tuviesen la necesidad de ir a juicio. Porque esos avisos de cobro con esas alícuotas indebidas pueden ser un argumento de defensa del cobrador, del acreedor, del propietario obligado o del moroso, como también se la llama, para exponer esa defensa y decir que hubo un mal cálculo en las alícuotas de cobro. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que mantener en forma muy pulcra la contabilidad, la administración y las cuentas y eso le corresponde a la comunidad de copropietarios. En conclusión, amiga Guaymarú, nuestra recomendación es hacer una asamblea informativa o considerar si la pueden hacer deliberativa. Entonces, además de informar a la comunidad, pedirle su opinión acerca de qué hacer con esas diferencias, pero en el caso que existan personas morosas, es importantísimo poder ajustar muy bien los avisos de cobro. Por eso la decisión siempre de ustedes, informar las diferencias, ver las diferencias y saber qué es lo que van a hacer a futuro. De esta manera le respondemos a Guaymarú Rodríguez, quien escribió el servicio público de atención gratuita de micondominio.com.